Miren, pero ya a mi me llegas a hablar de la gente que tiene que decir la palabra. Camino, boom, 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 boom. Ah. Camino, boom, 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 boom. Baby, 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 come on tonight, 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 tonight. Oh, boy. Oh, boy. Ooh. Ooh. ¡Suscríbete al canal! 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 Great job of capitalizing on this. Oh! Oh, good luck. Good luck. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!